buenos días señores saludos mi gente taipan incoherente para ti que me ve y que te quiere poner al día porque si te espera que el gobierno te va a decir las noticias que tú quieres hoy o la realidad objetiva del día no la vas a ver suscríbete a mi canal suscríbete te va a hacer mucha falta suscríbete al canal aquí aquí te dice suscríbete al canal aquí te dice una manito así que hay un like que te ha gustado mi vídeo si no te gusta tienes todo el derecho del mundo es decir un dislike queja así y aquí tienes una campanita que suena en tu en tu terminales en el móvil la tablet lo que sea y te va a decir que yo estoy transmitiendo para ti poniéndote al día con todo lo que no te entera lo que no te cuentan o no te lo cuentan todo o te lo cuentan muy con palabras bonitas para que no te enteres taipan incoherente para ti para mi gente arrancamos ya hay paz en el aire y señores estoy para ti te voy a recordar lo siguiente estamos viviendo en extrema pobreza un montón de gente un montón de gente canaria un montón de gente en españa porque estamos hablando del archipiélago pero también en españa están pasando negras están pasando fatal están pasando muy mal siguen los desahucios siguen en las complicaciones con los números con los aguantando según el gobierno porque estoy con ustedes en el aire porque yo ayer puse un vídeo refrescándotelo ahí puse un vídeo gente que sigue durmiendo a día de hoy hoy estamos a 26 de marzo de mayo perdón 26 de mayo gente durmiendo los puentes gente durmiendo a los puentes que puede ser del país que puede ser de la unión europea que puede ser canario y puede ser inmigrante puede ser inmigrante de los que han llegado ahora reciente por aquí por las islas por las costas siguen las fronteras abiertas y siguen entrando patera vale puede ser gente de inmigrantes que han venido de otros sitios por avión o han entrado por la frontera buscando el sueño español el sueño canario este es el sueño el sueño de un túnel lleno de ratas en plena pandemia que te podemos de una rata y te vas con coronavirus y con esta y con esta virus de la rata o te vas con rabia o te vas con la leptospirosis te puede picar un mosquito y te puede joder también con la fiebre amarilla y con esa que el virus del zika que es otro virus además el coronavirus tiene el virus del antivirus y tiene el virus del zika pero nada a eso le importa esa gente pues esa gente lo que están al frente del gobierno vive muy bien y bien en unas buenas casas muy bien protegidas con unos buenos seguros médicos y viven de la hostia hay que ser empático y bajarse del coche y analizar y recorrer todo eso que yo te estoy hablando del sur de la zona sur de gran canaria de la isla de gran canaria de la zona sur te estoy hablando de más palomas de un lado al otro te puedo hablar de más palomas estamos aunque he visto pobreza directa pura y dura gente que me ha hablado a la cara se ha puesto muy mal diciéndome las cosas me han dicho demás que son cosas que no puedo decir por aquí porque no es el momento pero yo te voy a a recercar alguna cosa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Con el tema, ahora seguimos para el siguiente.